Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Y sean todos bienvenidos a este webinar de Admiral Market sobre el indicador Parabolic SAP. Un complemento en tu trading. Generalmente, siempre en el tema de la introducción, me gusta hablar un poco sobre qué es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Existen distintos indicadores, y uno como trader en sus comienzos, o ya un poco más avanzado, siempre está buscando el indicador perfecto, que sea preciso en nuestra estrategia. Muchas veces existen indicadores más generales, con los cuales, por ejemplo, línea de tendencia o alguna media móvil, podemos operar solo con ellos, o una pequeña combinación. El indicador que vamos a ver el día de hoy sirve en conjunto a otros indicadores. Por eso, el título es un complemento en tu trading. Ya que nos va a indicar, como veremos más adelante, ciertos puntos que nos van a motivar mucho en el mercado. Mi nombre es Ángel Ruilar y les doy la bienvenida. Como siempre sabrán, tenemos nuestro aviso de riesgo, recordándoles que nuestros webinars siempre son netamente con un fin educativo, nunca son una declaración o una recomendación directa para que ustedes tengan el complemento en el mercado. Les dejo aquí un poco, unos 30 segundos, la declaración para que la leen. Gracias. 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 ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a ver qué es Parabolic SAR, vamos a ver después por qué usarlo y vamos a ver sus ejemplos dentro del mercado. Como siempre, después vamos a ir a MetaTrader para buscar la configuración y vamos a responder algunas dudas. Entonces, ¿qué es el Parabolic SAR? Primero que nada, definir que SAR es Stop and Reversal, por tanto es un freno y un giro, de esa manera lo vamos a ver en el mercado. Y ya podemos ir más o menos vislumbrando hacia dónde va el Parabolic SAR. Es un indicador que nos ayuda principalmente a determinar el fin de una tendencia. Nosotros sabemos que es importante los puntos de entrada al mercado, pero también tenemos que tener en cuenta que son importantes los puntos de salida. Bueno, hay un dicho en Wall Street que hace alusión a la analogía del toro y el oso, que dice que entre las patas de los osos y de los toros mueren las gallinas y los cerdos. Vamos a ver más o menos cuáles son los participantes de esta analogía. Tenemos claro que los toros son los cerdistas, los osos son los bajistas, pero las gallinas, ¿quiénes son? Son las personas que cada vez que tienen una pequeña ganancia cierran, porque el mercado se va a caer. Si abajo, ¡uh! se va a volver. O si ha subido, ¡uh! se va a volver. Y se asustan, por eso les dicen gallinas. Están ante cada noticia, ante cada giro de mercado. Y están los cerdos, que son aquellas personas que pueden identificar bien la tendencia, se montan en la tendencia, pero son siempre optimistas. Si bajó, creen que va a bajar más, si va a bajar más, si va a bajar más. O, en el caso contrario, va a subir, subir, subir y subir. Y cuando empieza el fin de la tendencia o los retrocesos, ellos no, se quedan esperando y se comen todas las ganancias, porque no quedan en cero y algunas veces en negativo. Por eso se les llama de esa manera. Lo que quiero con esto es graficar que Parabolixar puede evitar justamente que algunos de nuestros tres se vayan de esa manera. Y que nos va a ayudar a determinar el fin de la tendencia. En otro webinar he hablado que una estrategia simplemente tiene que tener tres pilares. El primer pilar es entrada a mercado. Segundo pilar, salida del mercado con dinero. Y tercer pilar, salida del mercado sin dinero. Tenemos take profit, tenemos stop loss y tenemos entrada a mercado. Muchas veces Parabolixar nos va a ayudar a salirnos del mercado junto con un entero. Por tanto, va a estar cumpliendo y complementando mi estrategia dentro de dos pilares que son fundamentales. O sea, si Parabolixar me dice dónde entrar, me va a decir dónde salir. Con dinero o sin dinero. O sea, me va a estar ayudando a complementar mis tres pilares fundamentales de estrategia. Por eso es un complemento ideal para las personas que ocupan análisis técnico. Ahora, ¿por qué usarlo? Ya he dejado entrever por qué usar esto. De nada nos sirve identificar una tendencia si no sabemos cuándo salir de ella. Es importante aquí recalcar que Parabolixar va a ser mucho, mucho más efectivo cuando el mercado esté con una tendencia clara que cuando esté lateral. Me preocupaba de dejar un ejemplo para ello. Pero es importante saber otro punto de salida. El trader pasa por curvas de euforia y odio cuando va perdiendo y de alegría máxima y éxtasis cuando está ganando. Y esas emociones muchas veces nos hacen quedarnos en el mercado cuando deberíamos estar saliendo. Por tanto, si agregamos Parabolixar a nuestras entradas o a nuestras salidas vamos a poder tener un mejor apoyo y una visión más clara cuando ya se acabó el movimiento. Por tanto, ese es el gran uso que tiene. Vamos a ver, perdónenme acá, cómo se ve ya en el gráfico. Tenemos aquí el modelo de compra. Si estuviéramos transando, por ejemplo, con líneas de tendencia de apoyo, tendríamos la línea de tendencia acá. El modelo de compra clásico me dice bajo yo compro y sobre yo vendo. Si ya tengo mi línea de tendencia en este punto vamos acá a marcarla primer rebote, segundo rebote, acá y tengo Parabolixar por debajo estoy confirmando mi compra. Ahora es tan simple como comprar abajo y vender arriba. Nada más. Pero nosotros no nos vamos a quedar porque ya dijimos que este es un indicador complementario. Es un indicador por sí solo, por ejemplo, con la línea de tendencia. Ahora si nos tomamos con esto que es un indicador de venta ¿cómo podemos combinarlo? Esperando el rebote o ruptura en mi línea de tendencia. Y como aquí vemos que rebota y continúa la alza no tengo por qué salir de la operación. Distinto de acá cuando ya estoy viendo que el precio rompe y tengo Parabolix sobre o sea, venta ya me está indicando que mi movimiento alcista terminó. De esa manera nosotros podemos aprovechar entonces en la compra a Parabolixar. Porque si vamos a estar saltando cada vez que cambia por ejemplo este movimiento de aquí va a entrar en esta vela hasta esta vela no va a tener ganancias y nos van a cobrar el spread. Por tanto tengo que apoyarlo por eso es complementario. Entonces si como vimos tenemos uno o dos rebotes proyectamos nuestra línea y tenemos Parabolixar que nos apoya podemos perfectamente y como vimos acá vamos a tener el ejemplo de la ruptura de la línea de tendencia y con un Parabolixar apoyándome el cambio de movimiento. Como verán es un indicador muy importante para ayudar a filtrar mis modelos mis entradas y mis salidas y eso es bastante bueno. Vamos ahora a cómo se ve en la venta. Vamos acá a un modelo de venta. Primero notar lo que les dije antes que en una parte ya más lateral como esta Parabolix va a tener el señal aquí, acá, aquí y no va a ser de gran utilidad en toda esta zona ya que tenemos el mercado lateral y tenemos Parabolixar acá abajo acá arriba acá abajo acá abajo arriba pero si vemos el movimiento el precio no es más que lateral así que en estos casos no nos va a ser tan efectivo. ¿Qué pasa ya cuando rompe? Veemos la lateralidad y ahora sí no está sirviendo. Ahora sí se va a hacer un indicador muy útil. Como podemos ver acá inicia el cambio de tendencia si tengo algún patrón de la japonesa algún indicador que me dice esto es un patrón o acá está tu entrada y confirmo con mis puntitos que Parabolixar puedo irme a la venta. En cambio si viendo el mismo ejemplo anterior va ocupando línea de tendencia acá tengo el segundo rebote por tanto debo proyectarlo veo segundo rebote veo Parabolixar acá por arriba entonces puedo vender hasta cuando mira acá tenemos un retroceso que nos fue marcado otro retroceso que nos fue marcado en cambio este que me atraviesa la línea de tendencia junto con el precio me está indicando la salida me filtra la entrada en estas velas para apoyarme con esto y me filtra la salida de esa manera puedo combinar dos indicadores muy fáciles que son mis líneas de tendencia con Parabolixar muy visual recordar siempre que tenemos que tener unos stop loss y una gestión de riesgo de esta manera podemos ocupar el indicador sin ningún problema ok me están preguntando si lo vamos a configurar si de hecho vamos a ir a MetaTrader vamos a buscar donde está el indicador y lo vamos a colocar en distintos gráficos para ver como se apoya con medias móviles y como se apoya un poco con líneas de tendencia la idea siempre es estar practicando que ustedes aprovechen la simulación que da la cuenta demo y cada vez que vean un indicador tómenlo en cuenta con la cuenta demo primero siempre la cuenta demo cada vez que quieran probar algo nuevo cuenta demo vamos a continuar como les dije vamos a MetaTrader a ver como es que esto funciona tenemos acá el gráfico sin nada para que primero veamos donde podemos encontrar vamos a insertar indicadores como les comenté es un indicador de tendencia así que lo vamos a encontrar ahí y tenemos acá Parabolic Stop and Reverb le damos a un color que destaque lo vamos a dejar más grueso para que se note y vamos a darle a aceptar acá los colores ustedes pueden poner los que ustedes quieran y el grosor de la línea también esto es independiente cada uno tiene su estilo yo siempre digo que cada vez lo hagan más visual cosa de que sea fácil para ustedes verlo ya que para mí es complicado saliendo noticias estar al tanto de esto la gestión de riesgo para que más encima tenga problemas al visualizar el gráfico o sea no tiene mucho sentido digamos aquí se nota completamente por tanto vamos a buscar algún ejemplo acá el mercado se comporta un poco más lateral acá ya tenemos tendencia clara como podemos ver si yo fuese capaz de identificar en línea de tendencia en un time frame mayor si se dan cuenta Parabolic me guía en mi entrada de compra y venta acá me muestra la lateralidad donde no es muy útil pero acá si tenemos una tendencia clara marcada por tanto mientras Parabolic me apoye yo puedo sentir la compra o la venta vamos a bajar acá y vamos a ver como lo combinamos con unas medias móviles cuando hay móviles vamos a insertar el indicador de tendencia Parabolic y acá lo tenemos ¿de qué manera lo puedo ocupar junto con estas medias móviles? de la siguiente vamos a tenemos cruce de medias y tenemos después a Parabolic por debajo por tanto que me está indicando que este rebote en mi media que es lo que me indica a mi la entrada la entrada ideal sería en esta vela me está indicando desde antes que acá ya tengo un ángulo alcista si lo pueden ver el mismo ángulo que se forma después de acá ya tengo un ángulo alcista por tanto este movimiento se me va a disparar al alza ¿hasta cuándo? para Parabolic me empiezo a dar señales seguidas porque acá vendría a salir que es el otro cruce de medias móviles pero Parabolic ya me está indicando en estas velas por tanto tengo una diferencia lo puedo ver acá de pips que yo gano a la entrada y a la salida al incluir Parabolic eso es bastante bueno se me preguntan de qué periodos son las medias bueno esto es solo un ejemplo pero las medias amarillas es de 50 la roja es de 21 y la azul es de 10 exponenciales y la amarilla es de 5 pueden filtrar la línea de tendencia como les mostré el ejemplo antes por ejemplo acá vamos a desplazar el gráfico en Eurobola y vamos a eliminar las medias móviles pequeñas vamos a quedarnos solo con una media móvil la media móvil nos indica acá el cambio de precio como podríamos ocuparla rebote las medias móviles y seguir a Parabolic tenemos baja pero tenemos rebote todavía tenemos rebote acá perforo listo acá no habríamos salido pero volvemos a tener un movimiento alcista que he guiado por Parabolic acá incluso de hecho van casi juntas podemos ver la baja en Parabolic y la baja en la media móvil vamos a ver la lateralidad y avanzar de esa manera en Parabolic SAC me preguntan si puedo mostrar de nuevo desde donde se obtiene Parabolic si vamos acá mira vamos a quitarlo del gráfico primero tenemos entonces insertar indicadores o indicadores de tendencia recordar siempre que Parabolic SAC nos ayuda a ver el cambio o sea el fin de una tendencia lo cual nos ayuda a filtrar mucho nuestra salida tenemos tendencia y acá tenemos a Parabolic SAC voy a dejar ahí un segundo para que lo vean ese es el camino indicadores tendencia Parabolic SAC como les dije acá pueden cambiar el color al que ustedes quieran y el grosor de la línea al que ustedes quieran yo siempre dejo mi línea más vistosa y con colores que contrasten justamente para no tener que estar esforzándome en ver el precio y le damos a aceptar y Parabolic SAC se nota se nota completamente vamos a incluirlo en otro gráfico vamos a limpiar un poco acá y vamos a incluir a Parabolic SAC a ver qué es lo que nos muestra en este gráfico si vemos el mercado lateral Parabolic no nos va a ayudar pero si vemos este mercado a ver si nos vamos a un time per mayor donde podemos poner una tendencia un poco más clara acá vemos entonces cruce de medias y Parabolic me indica compra el precio se devuelve Parabolic me indica ventas pero como estoy trabajando en primera línea con medias móviles tengo que ver el rebote tenemos el rebote y tenemos Parabolic indicándome una vez más compra retroceso tenemos el rebote nuevamente Parabolic me indica compra y acá ya me indica venta con la ruptura del canal por tanto esto ya es la salida total 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 de mi estrategia claro que antes de esta vela me había indicado salida por eso les digo que Parabolic es un indicador complementario me puede ayudar muy bien a disculpe a ingresar al mercado y a salir del mercado recordar que para lateralidad no nos sirve pero cuando tenemos una tendencia es nuestro mejor amigo vamos a volver un poco ya a la presentación como vimos es muy fácil de configurar no requiere una configuración muy exquisita funciona simplemente como ayuda como complemento de cada vez que les digo que armen una estrategia no coleccionen indicadores no los junten uno porque si este porque también me pareció bonito a tal persona le funciona sino que filtrenlos por utilidad y para Alixar es bastante útil cuando tienen mercados tendenciales así que si están trabajando con algún mercado así con un par de divisas o commodity o índice o acción ocúpelo ocúpelo porque les va a ser de mucha utilidad recuerden cuando están los puntitos por debajo del precio se compra y cuando está por encima se vende todo esto apoyado con el análisis técnico con el análisis fundamental recordar siempre eso que no es un indicador por sí solo el que nos va a determinar la entrada porque se llaman estrategias es un conjunto de indicadores un conjunto de reglas que nos ayudan y una de esas reglas es siempre poner el stop loss como ustedes saben yo siempre me doy un par de minutos para hablar del stop loss en todos mis webinars ya que es vital que es un cinturón de seguridad el que va a mantener su cuenta viva por tanto siempre tiene que ocuparse me gusta mucho esa imagen como les comento el amigo de naranja es el stop loss que si bien nosotros mientras escalamos podemos caer podemos reembalar el stop loss va a frenar nuestra caída porque nosotros sabemos cuánto mide su brazo cuánta fuerza tiene por tanto cuál es la analogía que tenemos que saber cuánto vale nuestro stop loss y cuántos pips de largo contiene y sabemos que eventualmente al final nos va a llevar hasta la cima el stop loss por tanto siempre úselo una vez más darle las gracias por el tiempo invertido recordarles que este webinar va a estar subido en la red va a estar en nuestro canal de youtube admiral markets chile y cualquier duda que ustedes tengan me pueden contactar mi skype es arroguilar.amc y mi correo arroguilar.rubilar.admiralmarkets.com les deseo que tengan un buen día uno con os trade y cualquier cosa nos estamos comunicando hasta un próximo webinar un próximo video un próximo video Gracias.